¿Se despidió o lo despidieron? ¿Acaso tienen nuevos proyectos? ¿Se cambiará de matutino? ¿Acaso se va a otra empresa? Estas son tan solo algunas de las preguntas que nos hemos hecho. Después de que Brandon Peniche, hijo de Arturo Peniche, dio a conocer, su salida del programa Venga la Alegría de TV Azteca. Yo creo que la vida es de etapas y te tienes que hacer caso. El guapísimo conductor del matutino dio a conocer a través de redes sociales que él definitivamente deja el matutino de la empresa de la Jusco. Con una publicación, él le dedicó emotivas palabras a sus compañeros, al igual que la audiencia que lo acompañó por tantos años. Pero por supuesto lo que nosotros nos preguntamos es, ¿cuáles fueron las razones tras esta decisión? Por supuesto que me dolió, pero... estoy muy feliz. Con muchísima humildad y como la gran persona que es. Brandon Peniche dijo que era muy afortunado de haber estado en Venga la Alegría todo este tiempo, agradeciendo la oportunidad que tuvo de conocer a grandes personas. Como descripción, en esta publicación Brandon escribió, Hoy puedo decir que soy una persona súper afortunada por haber estado en un programa tan increíble y hermoso como Venga la Alegría. Doy gracias a Dios por llevarme en el corazón amigos increíbles, profesionales, generosos, pero sobre todo, buenos seres humanos. Soy bendecido por haber tenido como a jefes a personas que adoro y admiro profundamente, que me apoyan e impulsan en todo momento. Pero sobre todo, estoy agradecido con la vida por estos casi tres años de alegrías, aprendizajes y retos. Definitivamente, con esta emotiva fotografía, Brandon le quiso agradecer a todo el mundo, al igual que la audiencia. Pero lo más importante viene a continuación. Lo que voy a hacer es gracias al apoyo de mis ex jefes que amo. Para finalizar esta publicación, Brandon nos explica el por qué tomó la decisión de irse de Venga la Alegría, escribiendo lo siguiente. A todas las personas que se preguntan por qué me fui, les digo, nunca hay que tener mierda de seguir tus sueños, arriesgate, la vida es muy corta y no te va a esperar. Rápidamente la publicación de Brandon tuvo muchísimos likes y comentarios. Muy emocionado, imagínate, fue en mi casa durante 14 años, así que... Acompañando esta fotografía, Brandon no platicó a qué empresa se va a ir, pero en el programa de Maxine Woodside se dijo que probablemente él regresaba a Televisa. Supuestamente Brandon todavía estaba en TV Azteca, porque tenía un contrato por varios años. Parece ser que este documento ya finalizó, porque el propio Brandon Peniche confirmó que efectivamente él regresa a Televisa. Televisa le debo gran parte de lo que tengo, los amo y amo estar de vuelta. En su cuento oficial, muchísimos internautas se alegraron de que Brandon regrese a los pasos de la actuación. Sin embargo, si lo estuvieron cuestionando, de por qué el programa Venga la Alegría no le hizo una despedida. Fue por esto que el público comenzó a cuestionarse, ¿acaso se despidió o lo despidieron? Parece ser que sus compañeros, al menos en la emisión al aire, no alcanzaron a decirle adiós, pero tras bambalinas, uno nunca sabe qué es lo que sucede. Puesto que me despidieron, nada más que... no hubo... la realidad es que no hubo tiempo. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un maravilloso día, nos vemos muy pronto. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!